Tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás si alguien te reconsuele Así te darás de cuenta que si te engañan duerme Llorarás y llorarás si alguien te reconsuele Así te darás de cuenta que si te engañan duerme Llorarás y llorarás si alguien te reconsuele Llorarás y llorarás si alguien te reconsuele No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.